Quiero aprovechar la oportunidad de OZ Producciones para enviarle un gran saludo, un abrazote a Sammy, el ángel de la canción. Tuve la oportunidad de conocerla en la Feria de Manizales. Es espectacular. Este mundo de la música es un poco complicado, pero yo sé que con ese talentazo que tiene Sammy va a llegar muy, muy lejos. Mil y mil abrazos.